Avanzamos muy significativamente y estamos en un 90% incluso está la estatua de Edgar Rentería quien se le hace homenaje con este escenario vamos a tener el 31 de mayo la apertura de este escenario de cara a los Juegos Centroamericanos y con suficiente tiempo la subconstrucción con cuatro equipos para hacer un cuadrangular Colombia, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana ¿Cómo están los entornos? Bien, ese es el urbanismo que mencionaba el urbanismo avanza en un 90% que es, digámoslo así, la zona de senderos peatonales zonas verdes, la vía de servicio por donde ingresan los jugadores, las autoridades y el parqueadero tiene aproximadamente unos 60 carros está también en la zona del urbanismo y el campo del 11 de noviembre que fue un compromiso del señor alcalde con la comunidad precisamente porque dentro del alcance de la reorientación del escenario había que hacer unas intervenciones en ese sector lo cual pues verifica o certifica el compromiso del alcalde y se está también en la ejecución del escenario para Béisbol Menor 11 de noviembre Bueno, ahorita los periodistas nos hacían una pregunta respecto a los recursos que faltaban nosotros seguimos esperando al gobierno nacional que nos aporte esos recursos que le hemos pedido cerca de 30 mil millones de pesos pero si el gobierno nacional no nos cumple con eso como nos ha dicho el presidente, como le ha dicho el presidente al alcalde el consejo y el alcalde de Barranquilla